Estábamos, estaba yo en el sketch con Bugambilia y de repente entra un chavo y traía la mano así pegada al pantalón. Dije, ay, güey, dije yo, ¿qué es esto? Y salta el chato y salta uno de seguridad y lo detiene, lo avienta, le dije, ¿a dónde vas? Y entonces ya que lo que traía era un disco. Y entonces le dije, déjenlo, déjenlo, dime, dime, chavo, ¿qué onda? Me cortó el sketch con la Bugambilia y estábamos pero bien calientes empezando. ¿Cómo están? Buenos días. Oye, es que le comentaba a Max que yo venía en la mañana escuchando a Pedro Ferriz de Conn y él estaba muy molesto que dijo que a ti te admiraba y te respetaba, pero que no entendía por qué habías incluido en parte de tu sketch político una supuesta conversación de él con Fidel Herrera y que además no le habías pedido ni la autorización y que cuál era la intención de este sketch. Entonces yo quería saber tu versión. Ah, pues se las estoy dando. Entonces el muchacho este, el chavo que se me acercó, dijo, Carmelita, quiero que me haga un favor. Oye, me dijo, dale, si son canciones, porque no saben de discos con canciones que me llevan, que me acercan, que me dan para que los escuche y los ayude y los apoye. Entonces le dije, dáselas al chato si son algunas canciones o llévanelas a mi estudio. Dijo, no, 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 es otra cosa. Quiero que usted la escuche. Ya le di un disco a su ingeniero de sonido y volví yo a ver a mi ingeniero. Dijo, su artista, como que ya iba todo preparado el muchacho este, como que dijo, no, pues voy a arriesgarme. Y entonces yo dije, no, 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 no me vayas a meter en una bronca. ¿De qué se trata? Porque no sé qué me vayas a dar. Pues no vayas a hacer una broma de mal gusto y vayas a sorprenderme aquí y al público. No, por favor, porque ya estamos cansados los veracruzanos de tantas intrigas y de tanto no sé qué. Y entonces dije, no, 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 ¿sabes qué? Yo no quería dejarlo, pues estaba haciendo mi sketch. No fue de, una cosa es que me haya interrumpido a mí, porque no me puede interrumpir cantando. Si estoy cantando no puedo parar la canción y la orquestota para escuchar a un pelado ahí que se me sube. Ah, yo te adoro, Carmelita, te adoro. Y entonces agarra y suelta el, y le digo, a ver, suéltalo, a ver qué. A ver qué. Entonces ya empezó, yo no alcanzaba a apreciar bien porque se distorsionaba mucho el disco, pero ya empezamos, empecé acá en el oído, a ver, pues ustedes se recuerden que yo soy, que yo fui imitadora. Claro. Y muy fuerte porque lo único bueno en mi vida que tengo, no, no tengo belleza, no tengo estatura ni cuerpazo, pero un oído sí lo tengo, que no lo tiene nadie. Pero tienes un cerebro que con eso va a sacar. No, hombre, para improvisar. O sea, entonces empiezo a oír una charla entre Pedrito Félix de Conn y el señor licenciado Fidel Rivera, donde le dice, Pedrito, es más, tengo el disco aquel de a ti, que ya se lo mando. Ándale. Y me dijo... O sea, que es original. Sí, que es original. Ah, no es distorsionado. No, no es distorsionado. Él daba a entender que no era una grabación real. No, 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 era la voz de Pedrito, porque ya que me lo traje aquí a la casa, lo oí, dije, no, pues claro, si yo tengo oído, toda mi vida fue imitadora. No, no, podrían mandar una copia, pero oye, ¿qué es lo que dice, Carmelita? Ah, le dice, le dice Pedrito que tiene unas grabaciones de él y que cómo, ya cómo va a ser la cosa. Y luego empieza a, y le dijo, oye, ¿qué pasó, Pedro? Este, no te puedes prestar para una cosa así, hijo de qué. Empiezan a alegar los dos que, dijo, no, este, no, no, dice, dice Fidel Rivera, esas no son verídicas, no es mi voz, eso no es, ese no soy yo quien le empieza a decir Fidel. Y, 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 este, dice, ¿cómo no? Dice, y las voy a dar a conocer o algo así que a ver cómo nos arreglamos y todo eso. Y, ¿cómo va a ser de a beso o de a peso? Le dice, Pedro, y empiezan a alegar entre los dos, tengo la grabación, y, y, entonces, este, le dice de a cómo va a ser y dijo, no, yo no me puedo prestar para esto. Y, ¿tú crees que te vaya a componer? Dijo, yo, yo estoy, yo estoy con mi país y yo tengo mis convicciones. Le dice, le dice, Fidel Herrera, pues yo no, yo no creo, es, es esto que, lo que tú me estás diciendo. Y, 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 y le dice, le das a conocer, bueno, ¿tú de qué lado estás? Le dice, Fidel a, a Pedro, dice, del pan. Estoy definitivamente del pan. Y luego le dice, le dice, le dice, no seas así, este, Pedro, vas a acabar tu carrera, no puedes hacer una situación de esas. Y le, le, le mencionan a un señor olegario, y, y luego le dice, aquí está, aquí está, le dice, Fidel, sí, es tan corrupto como yo, algo así, dice, Pedro. Y luego le dice, le dice, qué, espérate, qué, este, bueno, ya cómo va a ser y que todo eso, yo, te dijo, te dice, Fidel, vas a acabar tu carrera. Yo, Pedro Fernández de Con, acabaré mi negocio, pero mi carrera no. Y le dice, y esto está muy grueso entre los dos, y, y le dice que va a dar a conocer, yo creo que, anterior, esta grabación, a cuando se dieron a conocer las grabaciones de Fidel Herrera. ¿Y tú metiste algo de eso en tu obra? No, no, no me di, no metí nada, le dije, no hable yo nada. Dije, bueno, ya la oyó la gente, ya la escuché yo, ahora, ¿qué quieres que haga? Le dije al muchacho, porque lo grababa, había como 38 medios que se fueron de aquí para allá a seguirme, por lo de la muerte de Carmen Campuzano, por lo de Carmen Campuzano. Ya le alargué la vida, su hermanita, y este, por, por, que perdió su niñito, Javier Ortiz, me dijo que ya casi tenía cuatro meses. O sea, que tú no has incluido esto en tu espectáculo. No, yo cómo voy a incluir, este, este, además, bueno, Pedro no es mi amigo, lo conozco y lo saludo muy bien. Pero, no, te lo digo porque le contaron mal el chisme, a él le dijeron que tú ya lo incluiste. No, no, no tengo para qué incluirlo, no tengo para qué incluirlo. Le dije, que no le dé miedo porque, acuérdense que siempre he sido, y casi sea del PRI, PAM, PRD, le esté zumbado al que sea, a mí me vale gorro. Este dijo que él hace responsable a Fidel Herrera de lo que le pase a su familia, entonces yo quería saber, pues, tú... Que hace responsable, y tan tonto Fidel Herrera para mandarle a hacer algo. No, hombre, por favor. Y tú, aunque tengas preferencias sobre un partido político, no te está pidiendo ese favor a ti, Fidel Herrera. A mí, pero ¿dónde lo veo? Ahí no estaba en el... Ahí estaba... Había 38 medios de aquí, de México, y el señor no estaba ahí. Y está la imagen de ese chico. Está la imagen de ese tipo. La grabaron mucho. Oye, Carmelita, aguántame un momentito porque vamos a ir a corte comercial, regresamos contigo, ¿sí? Ándale. Es Carmen Salinas, regresamos. Vente caro tu amor Aventurera Dale el precio del dolor Bueno, seguimos con Carmelita Salinas, entonces, acerca de este... de esta grabación que te entregaron en el show de Aventurera, que venía la conversación entre Pedro Ferris de Con y el gobernador de Veracruz y de Herrera. Y que quede claro que Carmen Salinas no la ha usado. No, 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 para nada. Entonces, se terminó la grabación y me quedo parada, asombrada, sí, no salía de mi asombro por lo que habíamos escuchado, y me quedo callada. Y le digo, ¿y ahora qué quieres que haga? No, tenga, para que se lo lleve usted este testimonio de dónde nacieron las amenazas y de dónde se dieron a conocer grabaciones de nuestro... ¿qué sabe qué me dijo de nuestro gobernador? Dice, bueno, ¿qué? ¿te vas a quedar? ¿vas a actuar? ¿o qué quieres seguir? ¿quieres aventarte un tiro con la bugambilia o qué? Sí, entonces ya lo bajé y aventé el disco ahí en la mesa, y ahí lo dejé y ya lo recogió mi sete, la que me ayuda a vestirme, y ya me lo echó en mi maleta, y ya fue todo. Y cuando llegaste a tu casa ya lo escuchaste con... No, hasta el día siguiente no traía un sueño. Es más, llegué al hotel primero, llegamos al hotel porque a la mañana siguiente salíamos en avión para México, o sea, ayer en la mañana, y yo no escuché nada porque no tenía dónde escucharlo hasta que estaba aquí en tu casa, que llegué y me acosté tantito porque veníamos muy cansados, y hasta que desperté me puse a escucharlo y dije, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Dije yo, no, pues sí es, sí es, y ya lo pude escuchar y escuchar bien lo que se decía, porque unas bocinotas grandes, una grabación así de un CD, pues no se aprecia así que digamos con mucha precisión, pero ya aquí ya lo pude escuchar, pero yo no tengo incluido a Pedro en mi sketch, para nada.